Del pueblo, desde el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Porque la Semana Santa es suya, está en su corazón y en sus afanes. El pueblo la fundamenta con su demanda, le da razón de ser con su asistencia y la hace realidad con su esfuerzo. La Junta de Hermandades la impulsa cada año y la pone en la calle, pero no es castillo de naipes ni entramado de preciosistas bambarinas que cualquier ligera brisa pueda derribar. Ha resistido y resistirá los embates y avatares del tiempo que todo lo traspasa, porque forma parte de la historia que no se escribe, porque no es un suceso más o menos efímero, sino acontecimiento recurrente que ha hecho argamasa robusta con el ser y el sentir de este pueblo.